Como entrenador del Costa Ayala, se ha levantado el partido, espectacular, la segunda parte es muy espectacular. ¿Qué sensaciones, qué impresiones tienes? Pues mira, las impresiones son súper positivas porque es verdad que la primera parte, el Masparo más fue superior. Entró con más intensidad, se colocaron tácticamente bien. Tuvieron un gol ahí en el minuto 13, minuto 14, que la verdad que se lo merecían porque estábamos jugando mejor que nosotros. Pero bueno, lo que usted me comentaba y lo que me comentaba Masi ahora, que es el coordinador, el director deportivo, el entrenador está para algo, hemos corregido, Darío y yo, ciertas cosas, sobre todo el cambio táctico de meter la segunda parte, cambiar a Mario y meter a Sergio en la banda izquierda, meter un poquito también a Caimo, jugamos con dos puntas, pasamos de un 4-4-1-1 a un 4-2-2 y yo creo que fuimos justo vencedores porque la segunda parte usted lo vio, que el Masparo más no llegó a puerta. El equipo fue realmente como son mis equipos toda la vida, como es el Costa Ayala hace tres años cuando subió, un equipo intenso, un equipo fuerte, un equipo que cuando tiene que tocar, toca, un equipo cuando tiene que jugar el largo, jugar el largo. Y en fin, metimos un gran gol, la verdad, fue un gran gol el primero y el segundo pues una falta directa de Pedro, que lo tenemos ahí, que es nuestro ariete, que estaba pasando un poquito de sequía, pero que tanto él como el club se van a animar con este gol. Y para mí, sinceramente, decirte que el Masparo más tiene un muy buen equipo, un equipazo, me ha sorprendido bastante, de hecho me está sorprendiendo la regional preferente porque este año los partidos son muy, muy, muy competitivos y muy competidos hasta el último minuto, pero tenemos que reconocer todo que fuimos superiores a la segunda parte y yo creo que merecimos ganar. Suerte.